¡Suscríbete! ¿Vale? O sea, casi se le fue Cuando llegó la Guerra Roja Ya lo visteis, todo deprimido en titán Ahora simplemente ya sabe Que va a llegar la muerte, ¿sabes? Simplemente está Aprovechando los últimos días Por cierto, el otro día ayer os subí un vídeo Con Mapex Men ayudando a suscriptores Es decir, un montaje de mejores momentos de los directos Que estuvimos jugando y eran 5 horas de directo Que estuve analizando, o sea, es un montaje Que me ha llevado bastantes horas y creo que es Mucho mejor de lo que quizás pensáis, creo que os va a Sacar algunas risas, es bastante distinto A lo que suelo subir, o sea, no son noticias No son guías, es un montaje de jugadas Y buenos momentos y pasándolo bien en las pruebas Así que os recomiendo checarlo, vale, tenéis el link abajo En la descripción y bueno, lo subí ayer también Y por cierto, hoy os he subido otros dos vídeos, checadlos también Bueno, uno es de Call of Duty, igual os interesa Igual no, pero por cierto, echad un vistazo a Call of Duty Warzone es gratis, así que hay un montón de cosas que os pueden Interesar, en fin, continuemos con el reset Por cierto, esta actualización Está pensada para preparar también La próxima actualización que llegará Mañana 21 de abril, ¿vale? Por eso quizás el mantenimiento de hoy es algo más largo que de costumbre Para los de consola en particular Porque es que en PC entras y ya está listo Al menos en mi caso es bastante exagerado la diferencia Que tarda en descargar en PC y en consola Es exagerada, son horas de diferencia Así que pues eso, mañana tendremos otra actualización El 29 de abril Que traerá el Hotfix, creo que 2.8.0.3 Ahora no estoy seguro del número, ¿vale? Pero el caso es que vendrá un nuevo Hotfix Que arreglará varios problemas actuales en el juego No parece que haya ocurrido Nada fuera de lo normal Salvo que como veis las banderas están exactamente Al mismo nivel, mira, no sé si esto es un bug visual Pero es exagerado Que estén todas al mismo nivel Es exagerado No sé qué ha ocurrido ahí No he visto que Bungie haya dicho nada al respecto Que yo sepa Es muy raro Que estén ahí igual En fin, vamos a pasar rápidamente por las novedades A ver, no es que haya que mirar mucho lo que trae Eva Pero tiene dos nuevos contratos semanales Que os recomiendo hacer más que nada por el polvo Ya no solo por el evento Esto sigue bugueado, muy bien Ah no, parece que lo han desbugueado En fin, tenemos los dos contratos semanales Recolector de medallas E insignia de honor Que aún no había completado con el hechicero Y como os digo, os lo recomiendo más que nada Por el polvo luminoso Además de por completar el evento Y participar en el evento Así que muy importantes Pasando al reinicio de actividades Y el resto de recompensas poderosas E hito Ya que ahora hay un montón de nuevos hito Ahora os comento Empezando con El nóvada como siempre Os pide 8 contratos de Gambito Hawthorne os pide 5000 puntos de experiencia para el clan El armero 8 contratos de la armería 8 contratos del crisol para Shaxx 8 contratos de Ah perdón, no 25 puntos de juegos de guardianes para Eva Y también 8 contratos de la vanguardia para Zavala Luego, el punto crítico Esta semana Lo encontraréis en Io ¿Vale? Y también por cierto O bueno, igual O si es el punto crítico ¿Vale? Tenemos invitados inesperados Y también debería ser Ah no, pues no No es No tiene la aventura de Ahora os cuento ¿Cuál es el búnker? Parece que el desafío De esta semana del estratega Se encuentra en el búnker De la luna en particular Tendréis que completar Los contratos semanales Que os ofrece Rasputin en la luna Ya que estamos aquí Como siempre se han reiniciado Los de la tril Que os pide 30 pesadillas En el puerto de las lamentaciones Y Eris Que os pide 4 contratos semanales También tenemos la misión Una perturbación misteriosa Y las cazas de pesadilla Desesperación de Crota También la de Fogoth Y finalmente la de Dominus Gould Como siempre se han reiniciado El foso de la herejía Y la incursión Jardín de la salvación Luego tenemos Crisol Que ahora Por cierto Recompensa con equipamiento Ito Fuck yeah Vale, o sea muy chetado No las listas aleatorias Como veis Es decir que las que van rotando No otorgan equipamiento Ito Solo este O sea solo esta lista de aquí Vale Así que es importante tenerlo Y como siempre Pues nos pide completar 4 partidas núcleo De esa lista que os he señalado ahí En cuanto a Gambito También nos recompensa con Ito Por fin merece un poco la pena Jugar Gambito Perfecto Ir por ese equipamiento Ito Solo hay que hacer 3 partidas Suerte para que sean victorias Luego También equipamiento Ito En los asaltos de la vanguardia Tenéis que completar 3 Con el mismo elemento Que esta semana es Solar También tenemos Conectada Tierra Y Camorrista Así que sacarle partido Los cuerpo a cuerpo El ocaso suplicio De esta semana Esperad voy a pasar El gran maestro Directamente Tenemos El siniestro del éxodo Tenemos Bueno de fondo Podéis pausar un segundo Si queréis ver los modificadores Más al detalle Vale Porque es que pasar Literalmente por todos ellos Es un palo Pero ahí podéis verlos Totalmente con toda la calma Al mundo Si paráis el vídeo Luego tenemos Lago de las sombras Árbol de probabilidades Y el núcleo inmundo Como ocasos Que podéis escoger Suerte para que os toque el exclusivo Si es lo que andáis buscando Ahora para el desafío ascendente Esta semana tendréis que dirigiros Por aquí Siguiendo este camino Hasta esta zona de aquí Vale Y desde aquí os voy a mostrar El camino Si activáis la tintura Veréis un puente Que comienza desde ahí abajo Hasta ahí Vale Pero como no la tengo Ahora mismo Para mostraros el camino Rápidamente Voy a subir aquí Y hacer como un pequeño truco Para ir ahí sin problemas Vale Al menos no debería haber Muchos problemas Espero Porque recuerdo Que esto puede ser Un poco complicado Pero hago así Y luego hago así Me parece que simplemente Por estar en PC Ya llego bastante chetado De ventaja De distancia y eso Pero ahí Continuáis con el camino Que estáis viendo de fondo En pantalla Os vais para aquí Para la izquierda Y recordad Tener la tintura activada Para poder ver el portal Vale Y lo encontraréis Justo detrás de esa roca Vale Justo detrás de ahí Podréis ver el portal Voy a enseñaroslo exactamente En caso de que Alguien tenga problema Vale Justo detrás de aquí Y nada Simplemente Tenéis que tener suerte Con ello Así que suerte con ello Y suerte con las recompensas Ahora pasando rápidamente Por a ver Ver esto Vamos a cruzar los dedos Por un exótico Oh ahí estamos Bueno No está mal No es mi alma a favoritar Vale Está pero bueno No lo ento De fondo Podéis ver lo que se puede comprar Con plata Podéis pausar un segundo Si queréis echarle un vistazo Vale Pero A lo que nos interesa El polvo Vale Tenemos el gesto Golpe perfecto Reconocimiento El efecto de teletransportación Entrada de ciberclase Y el sheder Arenas blancas En cuanto al evento Ahora podréis ver de fondo En pantalla de nuevo Los precios Por cierto Esto cuesta polvo Vale Pero son 6.000 pavazos Aunque la armadura está guapa Luego de fondo Podéis ver el resto de ítems Que se pueden comprar con polvo De nuevo Con perdón Con plata Vale De nuevo aquí podéis ver el resto Que se pueden comprar con plata Por cierto Estos Eventualmente estarán para comprar con polvo El de contención regia No estoy seguro Pero los de esos De Osiris Ya os digo que sí que estarán Eventualmente para comprar con polvo En caso de que Penséis comprar plata Pues yo no lo haría Vale Pero bueno Haced lo que queráis Igualmente En fin De fondo podéis ver el resto de ítems Por plata Y finalmente Los últimos que se pueden adquirir con polvo Son el gesto 1, 2 Tenemos Holheorcer La nave El exótico Segundo puesto Una esparro Bastante guapa La verdad Luego tenemos Peor puntuación Mejor puntuación El desvalido Y trofeo de participación Vamos a echarle un rápido vistazo Está bastante guapo En verdad Este gesto Aunque los gestos Suelen costar un pastón 4.250 Pero hoy Esa está guapo Y ahí podéis ver el resto de cosillas Que hay por polvo En fin Eso es todo Por esta semana Parece que no hay más novedades Cualquier otra cosa Ya sabéis que la cubriré para vosotros Pero parece que no se ha actualizado todavía Esa aventura de Felwinter que esperamos Ni el búnker de la estratega que esperamos Así que Os mantendré informados Si es que se descubre cualquier otra cosilla Pero por ahora Eso es todo Luego comentándonos esto rápidamente Antes de terminar Bungie Help Nos ha comentado Que esta actualización Además de parar el reset habitual También era para preparar La próxima actualización Como os digo El Hotfix 2.8.1.1 Que será lanzado mañana 29 de abril Y que solucionará Varios problemas actuales del juego Pasamos por algunos de ellos Que nos diseñaron Recientemente en el esta semana En Bungie Pero cuando esté disponible Mañana Ya pasaremos por aquí Por el canal Por las notas del parche Y todos los cambios que se vengan Además de eso Como os digo Más tarde probablemente Ya directo Así que estad al tanto de eso Y checaos los vídeos Que os he estado subiendo Hacedme caso que el de ayer Merece mucho la pena Igual es la miniatura Que dice que Que no trajo tanto la atención Pero hey Se merece incluso Un título clickbait Ese vídeo De las risas Que os va a sacar Al menos eso espero Creo que os puede molar Así que dadle una oportunidad Y checazlo Como os digo Es muy importante para mí También que me sigáis En mis redes sociales Ahora mismo Más que nunca Han subido vídeos y directos Que no tocaban Y no tengo ni idea De hasta que punto Tienen acceso Entonces estoy hablando Con los de Youtube Para mirar de resolver Este problema Como os digo Ya os iré actualizando Intentados Bueno estoy intentando Todo lo que puedo Para mejorar Les aseguráis Ver que onda con esto Vale A ver que onda Así que Significaría mucho Que me sigáis Para O sea A mí Que me sigáis En mis redes sociales Principalmente Twitter Que es de las más activas Que tengo Aunque comento igual Facebook Discord Vale En mi servidor de Discord En todas partes Así que Seguidme donde podáis Vale Porque para mí Significa mucho Y así os podré Comentar cualquier cosa Si es que pasa Si hago con este canal Que espero que no También porque Tengo un canal secundario En el que no subo gaming Pero bueno Ahí estaría esa otra opción Vale El canal secundario Así que seguidme ahí también Si queréis estar a la última Y simplemente por seguridad Vale Así que Gracias en adelantado Y nos vemos por las redes Dichos subguardianes Os recuerdo Checad los vídeos Que os he subido antes Son un par además Que el de ayer No se vio casi nada Y ya os digo que Bueno huevo Vale Merece mucho la pena Creo que os molará Así que Echarle un vistazo a esos vídeos Y al margen de eso También preparaos Porque probablemente Más tarde haga un directo Aunque sea cortito Ayudando con un par de mazmorras O con alguna aventura Que os he dicho varias veces Que haría uno de esos Probablemente haga así Un directo del chill Cortito Vale Así que pasaos por ahí Por Twitch Seguidme si aún no lo hacéis Para ser notificados Y también en mis redes sociales Vale Y en mi otro canal Si podéis ya Más que nada Por el tema que os he comentado Del hackeo Vale Simplemente por estar aún más seguros Pues me gustaría Que me siguieseis también En mis redes sociales Y en el otro canal Por si llegase a pasar algo Con este Que espero que no Vale Pero Os lo agradezco tíos Dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya servido de ayuda Espero que tenéis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!